Los presentes en la ciudad capital de México, en San Cristóbal está el centro neográfico del Estado y en Cúcuta está el centro neográfico del departamento, lo que coloca en una posición de desequilibrio o asimetría, en caso de servicio y de otro tipo de cosas, a la población de San Antonio Ureña si el caso ofrece del eje de San Antonio Ureña solamente desde Cúcuta. Pensamos que es muy importante desde un punto de vista estratégico, y no solo eso, sino para la constitución de recursos de créditos de la Procuraduría Nacional de Fomento, donde se pueda plantearse siempre el eje de San Cristóbal porque es algo que venimos hablando siempre desde hace más de 30 años desde la Cámara de Comercio de Artes y ahora desde la Cámara porque San Cristóbal es el centro de servicios para más de 3 millones de habitantes, servicios de salud, gente del estado de Barinas, del estado Apure, del sur del lago, del Mérida, vienen a San Cristóbal a las clínicas y hospitales de la ciudad. Tiene 20 universidades donde van a estudiar jóvenes de todos estos 4 o 5 estados que rodean al Táchila y aún del centro. A ver si se pregna un poquito el carácter y la energía del centro del Táchila. Todo esto, este... Esto es, todo esto, estos servicios, pero además el potencial. O sea, que todo él tiene el potencial con el centro de exposiciones que tenemos allí. Los pabellones que están allí en la zona de... las oficinas que tiene allí, Corpo Táchila. Nosotros pudiéramos plantearlo como lo hicimos en algún momento, en el año 92 hicimos allí un evento que se llamó Ex-Candina, porque hicimos una exposición, ruedas de negocios para toda la gente, toda el Pac-Candina.